ZAPALA NOTICIAS Buenas tardes audiencia de ZAPALA NOTICIAS, ZAPALA AL MUNDO Un gusto saludarles en esta calurosa tarde de verano en ZAPALA con prácticamente 33, 35 grados de temperatura Estamos en el estadio del Club Don Bosco de ZAPALA teniendo en cuenta que el domingo se disputará la Copa Aniversario enfrentando precisamente al tradicional rival a Unión y bueno, nos pareció oportuno acercarnos para dialogar con el técnico pero también con el presidente de la institución, Jorge Chino Badilla que nos acompaña en la entrevista Bueno, un gusto saludarte ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes, bienvenido, buen comienzo de año Bueno, ante todo, gratamente sorprendido por la importante obra que están realizando en infraestructura, en tribuna, lo cual ya lo tenían pautado y bueno, este tema también imposibilita que el clásico se dispute acá en la cancha de Don Bosco, ¿no? Sí, sí, bueno, la verdad que nos pone contentos que este haya generado eso la verdad que para nosotros es una alegría también poder seguir avanzando en la parte de infraestructura de nuestro club así que la verdad que estamos muy contentos con eso obviamente que por ahí no se nos dieron los plazos de obra de finalización así que tuvimos que mudar el clásico a la cancha de Unión pero bueno, lo más importante es que la fiesta se va a dar que la obra continúa su proceso que si bien tenemos como fecha de finalización y de comienzo de torneo del difune el 17 de febrero así que bueno, para esa fecha ya vamos a estar en óptimas condiciones como para recibir a todo el hincha de Unión Claro, se entiende perfectamente Chino, quienes como medio de prensa venimos desde hace tantos años realmente le están cambiando la cara al club con estas obras de manera trascendente impacta gratamente Bueno, te agradecemos porque la verdad que lleva mucho trabajo, mucha gestión y bueno, fue lo que nos comprometimos del día uno y bueno, es lo que llevamos adelante ya en estos casi tres años de gestión la verdad que cuando uno se frena un poco y lo ve de afuera o generalmente el que viene de afuera y que no viene muy seguido al club lo nota, nosotros al estar en el día a día acá por ahí no le damos el valor que tiene o la importancia que tiene si sabemos que bueno, estamos para esto, nos comprometimos a esto y asumimos el compromiso así que bueno, nos pone contentos poder seguir avanzando Bueno, también más allá del estadio hubo que modificar el horario porque teniendo en cuenta el clima veraniego estaba pautado a las 20 horas prácticamente una parte se iba a jugar ya entrando la noche acá en Don Bosco, pero bueno, eso no se pudo hacer Claro, la verdad que bueno, tuvimos complicaciones con la realización hay un compromiso también con la Secretaría de Deportes que lo asumimos el año pasado, el ante año pasado, perdón el año pasado en el invierno fue muy crudo, no lo pudimos realizar aparte también he sufrido venir a ver un espectáculo en invierno para la gente porque este espectáculo no es solo para los hinchas Don Bosco y Hincho Viñal sino para los hinchas del deporte en sí, es una fiesta para el deporte así que lo habíamos tirado para fin de año nosotros terminamos un torneo muy tarde también ya ha entrado la fiesta, entonces nos quedamos sin fecha y bueno, agarajamos el tema de hacerlo en pretemporada en enero, fines de enero, primeros días de febrero sabíamos que iba a ser mucho calor, pero bueno, también contábamos que lo podíamos hacer de noche Claro No llegamos con las obras y bueno, tuvimos que adelantar también sabemos que va a haber una complicación y dejame también aprovechar a todos los que van a concurrir a este espectáculo que es único en la provincia bueno, que lleven el resguardo hacia la cancha Don Bosco de Buñón el día domingo va a ser mucho calor, que traten de llevar algo de sombrilla hidratarse, de todos modos estamos gestionando un puesto de hidratación porque sabemos que van a haber altas temperaturas y bueno, la verdad que estamos tratando de prepararlo de la mejor manera y ojalá que salga todo bien Es válido lo que mencionás y más aún teniendo en cuenta que va a ser una jornada extensa dado que son tres partidos, ¿no es cierto? Sí, la verdad que nosotros cuando lo teníamos en principio acá arrancábamos 16, 17 horas con el femenino y después seguíamos veteranos y terminábamos jugando primera 21 horas que son horarios que es agradable practicar deporte obviamente que al no contar con la luz artificial en Unión bueno, tenemos que adelantar y sabemos que eso puede traer una complicación pero bueno, vamos a llamar a todos los que quieran ir a presenciar el espectáculo que va a ser muy lindo para ver bueno, que tomen los recuerdos de las altas temperaturas que van a haber claro, Chino, bueno, para ir finalizando el fútbol indudablemente es una pasión lo demuestran los jugadores que están entrenando lo hacen con gusto, con agrado y en algunos casos, bueno, tienen proyección por supuesto regional, nacional Don Bosco ha aportado para eso varios jugadores, ¿no es cierto? a través de los años pero también su sacrificio a entrenar con esta temperatura, ¿no? en verano son altas temperaturas, en invierno también acá en la tercera es muy crudo el invierno y bueno, el compromiso siempre está yo creo que ese es el plus que tiene la gente de Don Bosco que cada vez que asumen estos chicos un compromiso viento, frío, nieve, calor, ellos están vos podés venir en junio, julio y tener la misma cantidad de chicos entrenando así que la verdad que ese compromiso que se inculca y ese que nosotros asumimos quizás desde otro rol ellos también lo asumen con el compromiso de la práctica deportiva así que la verdad que estamos muy contentos con lo que se ha logrado en estos años así que bueno, ojalá que sigamos en esta cena así es, así va a ser Chino, última, agrego una consulta más ya para ir despidiéndote Lifune modificó la estructura de los torneos y por ende también anticipó en pleno verano el inicio del primer torneo ¿estiman de que las obras van a estar finalizadas para esa fecha? Sí, sí, las nuestras nosotros terminamos, yo calculo que nos queda una semana más una semana y media estamos a prácticamente tres semanas del comienzo del torneo así que con la finalización de las obras nuestras en lo que es tribuna y alambrado vamos a llegar bien obviamente que después también tenemos que seguir con otras cosas que es el tema de ampliar la vereda acá adentro para que la cancha sufra en los vientos que tenemos en invierno el menos deterioro posible estamos también tratando de parquizar o sea, son cosas mínimas que se van haciendo sin la imposibilidad de poder practicar el deporte Bueno, felicitaciones por los adelantos y seguramente en algún tiempo próximo, en el futuro va a estar el sueño también de una cancha auxiliar, ¿no? No, sí, la verdad que bueno, tenemos ahí, estamos medio trunco con eso la verdad que hemos adquirido con fondos propios dos canchitas de Fútbol 9 que ya las tenemos compradas hay que traerlas nos falta únicamente el caucho que justo nos agarró el tema de la devaluación de diciembre y bueno, la verdad que nos dejó a mitad de camino así que bueno, ahora que terminemos esto nos vamos a poner de cabeza a ver si podemos gestionar o ver de qué manera podemos conseguir ese caucho para finalmente poder poner las canchas auxiliares chicas pero a los chicos de la formativa les sirve y mucho y la cantidad que tenemos es necesaria así que bueno, ahora terminado esto nos vamos a abocar de cabeza a eso y ojalá que a mediados de año lo tengamos acá Bueno, gracias, felicitaciones lo mejor de acá al futuro Bueno, gracias Dani, siempre por estar así que bueno, a disposición cuando usted lo desee Bueno, de esta manera hemos dialogado con el presidente del Club Don Bosco Jorge Chino Badilla comenzó el entrenamiento de primera división de cara al clásico de la ciudad la intención era al menos tener un concepto del técnico está dando instrucciones en el campo de juego no sé si podrá acceder nos vamos a acercar unos minutitos y bueno, realmente una temperatura agobiante en Zapala en la región y Don Bosco está entrenando todo esto también obedece no a un capricho que la mayoría de jugadores tiene sus compromisos laborales y bueno, no queda otro horario que este de las 14 horas agradecemos a la audiencia de Zapala Noticias de Zapala el Mundo que siempre nos acompaña estaremos en contacto a ver minutos más para la próxima entrevista ¡Gracias!